Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, amigas y amigos, con ustedes, el señor Rodoano Zorno y Luzonero. Aquí derechito, pues no, no hay nadie, a ver si nos cargan ahorita. Ahí está el relámpago, quedó algo torcidito, pero bueno, tal parece que todo el espacio es para nosotros, para nosotros nada más. Vamos a ver. Bueno, pues ya puse ahí la información, pregunté de la temperatura, que si era 34, me dijo que 42. 42, está medio raro, porque allá en la otra compañía, este, según eso, es 34, me parece, porque tengo otra levantada. Digo que me pusieran la puerta número 2, uy, y para saber cuál es la 1 y cuál es la 2. 1, 2, vamos a ponernos los guantecitos, vamos a prender aquí esto, y vamos a abrir las puertas. Rapidito, rapidito, porque, este, voy a ir al otro lugar, a ver si me descargan, que diga, a ver si me cargan rápido. Si me cargan rápido, que bueno, así llego a mi casa, más rápido, a tiempo. Uy, esta no es la llave, ¿qué está pasando, su negro? Esta sí es. Uy, esta sí es, pero, ya se, se quedó como torcido. Ay, Dios mío, espérenme, déjenme, abro el candado. Ok. Ahora sí, vamos a disponernos a abrir las puertecitas. Me la vi en limpiecita. Me la lavaron el día de ayer. Pasé a lavarla, pues. Les comento que ahora me dejaron tirado. Ayer entregué en San Leandro. Y fue viernes, hoy es sábado. Nunca me habían dejado, nunca me habían dejado tirado. Y me, me dijo el patrón que si, pues, podía hacerle el favor de quedarme para agarrar esta carga. Ya, platicamos. Y le dije, ok, está bien. Hay que esperarnos. Ando, buscando aquí un lugar. Pedí hacerlo para grabar aquí tantito. Okiroki. Está solito. Bueno. Vámonos de aquí. Está aquí mucha maquinaria, aquí en este lugar. Ahí pesan, yo creo, las cosas. Solo una paletita llevo, nada más. Pero allá en el otro lado me van a cargar más. Todavía más me van a cargar. No tengo que agarrar mis guantes, porque... Si no se me ensucian las manos y luego agarro el volante y puro ensuciadero. Ok. Ponemos ahí. Pasamos la otra. Y así. Eh... Yo creo que... Sí voy a necesitar la otra. No sé. Otra barra. Pero... Pues a ver. A ver cómo le hacemos. Porque es una paleta alta. Entonces... Esa paleta alta ahí peligra. No me vaya a pasar lo que... Ya una vez me pasó. Entonces... Hay que poner las barras. Vamos a ver ahorita. ¿Ves? Son naranjas. Naranja dulce limo partido. Ay, no hombre. Está bien maciza. Está bien maciza. Ok. A ver. La calle. De todos modos. Aunque esté maciza. Tengo que... Tener mucho. Mucho cuidado. No. Si está bien maciza. Pesa mil... Mil ochocientas libras. Aquí nos dice. Una de una. Total cases 40. Hay 40 de estas. Vámonos pues. Vámonos. Porque aquí es el número de la placa. Vamos a... A sacarle una foto. Ahí está. Y así ya... Ya le digo qué número es. Es 9563. JF. Washington. JF. Yes. Washington. What's your name? R-O-V-O-A-M. Parece que todavía no tiene listo el producto. Pues. ¿Se tardarán o qué? No. Según aquí cierran a las 4, ¿no? Ah. ¿O no? Ah. Yo he... Bueno, ahí dice el papel que a las 4 de la tarde. A la tarde. A la tarde. A la tarde. Pero yo he venido aquí. Gente que yo les he dejado paletas. Porque a ver le hacen una o dos. Hasta la ver que es parte delante de la tarde. ¿Oh, sí? Sí. Y ya cuando... Yo he dejado paletas. Porque a veces no deja esta última levantada. Ajá. En dos horas no nos despachamos. Nos mandamos a la chingada. ¿Onde aquí? Sí, yo te les he dejado. O usted se los deja. Y si ya no... No, ve que yo le he dejado esta marqueta. Cinco aquí, dos acá y todos allá. Y le digo, no, papá. Le digo, el piso espajero. Si me van a empezar, pum, para arriba. A esta por ahí le dije. Ya está listo el producto. Le dije, pues si está para levantar. Le digo, le levanta. Ya tengo que le pedir a levantar todas sus paletas. Le dije, no, güey. Si voy a estar para arriba, como a la perforia. Ya puedo ir pesado para abajo. Le dije, mejor, bingo, le voy a ir para arriba. Le va hasta aquí. ¿Verdad? Esa. O sea, el... Este... Ah. ¿Y usted dónde va a tirar? Yo voy para el chapiro el lunes. Oh, hasta el lunes. Yo tiro mañana. Allá en Colton, en Walmart. ¿Ya conoce ahí usted? Sí, sí. O la Bustamante. Sí, la nueva que está ahí. Ahí tiro a las nueve, pero, pues, no creo que me saquen muy tarde. No, no, a las nueve de la mañana. Además, no creo que sea mucho producto tampoco, porque según ahí, la información del peso que es, son como unas 18 mil libras. Así le ponen a veces, a veces... Sí, pero esto tiene que ser perreo unas nueve... Paletas. Por mucho, unas diez. Mucho, unas once paletas, mínimo, nueve. Nueve por dos, 18. Tiene que ser perreo máximo once. ¿Son altas las paletas? Las de la Walmart, todo el tiempo, son chicas. Porque ahí traigo una, una, traigo una, porque levanté aquí en... De, Tierravela. Pero acá, es casi que son por cero. Esa es alta, es una, una tota. Pero de las cajas negras dan. Sí, esa es, no, es cajas como cafecitas, ¿no? Como cafecitas. Pero como de plástico, ¿verdad? Sí, como de plástico. Estas van a ser igual. ¿Oh, sí? Sí, van a ser igual. Estas están siempre a la Walmart, nunca más han empezado. Ya van tres cargas con esta que le llevo a la Walmart. Precisamente la última que dejé ahí fue en la Walmart. Y antes de esa también fue en la Walmart. Y ahora otra vez a la Walmart. Sí, ya pues nos mandan a levantar carguitas, sí. Normalmente, casi siempre cargo una y hora de vámonos. Y tiro una. Pero han estado saliendo dos levantadas. Tres tiradas. No han estado saliendo así. Yo hago levantadero y tiradero. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. ¿Pero usted va para acá o para allá? Yo voy para acá. Para Los Angelitos. Para La Marqueta. Ahí en La Marqueta, ahí he tirado también. Sí. El otro día hice tres tiradas por ahí. Yo estoy en La Marqueta, todo lo que es el área de Los Ángeles. Ajá. ¿Y dónde vive? Aquí vive en Fresno. ¿En Fresno? Sí. Ayer llevaba 12 paletas, 13 paletas para la Alberson de La Brea. Sí, ahí yo fui también. Me la regresaron a La Verga. Me la trajo otra vez por el mismo precio. ¿Por qué se le rezaron? Ahí no me dijeron reyecta. ¿Por el mismo precio? Pues estuvo bien, ¿verdad? O sea, que yo llevaba esa más todas las demás tiradas que llevaba yo. Oooo. Ayer me fue como... ¿Batalló ahí o no? ¿Eh? ¿No batalló? ¿Esa la traía hasta la última o al frente o cómo? No, ve que usted va a organizar cómo va a tirar. O usted lo se organiza. Yo organizo cómo va a tirar. O sea, la tirada. Con razón, ahí no tuvo problema. Imagínese, hubiera sido la primera. No, no. O sea, ya por el punto de paletas, la última tirada. O sea, por el digo, vamos, cómo va a hacer la cosa. El batalló tiene que organizar cómo tirar. O sea, decir... Sí, sí, claro. Ya, él no se organiza, pero dice, no. Le digo, güey, pues cómo voy a tirar aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que lo manda a cargar? El pacífico de aquí de freno. Porque a mí me mandó, ¿cómo se llama? Francisco, no sé qué. Oh, del FSP. De aquí de F6, hermano. Él es de Los Ángeles, me parece. Oh, sí. Hasta me dijo que cuando quiera cargas, que nada más le hable. Pero pues le hablaron y no tenía. Dice, yo tengo cargas, dice, ya para acá. Pero pues ahora no tenía. ¿Quién sabe cómo está el asunto? Pero sí, entonces le fue bien ahí. Yo ahí fui ya. Llevaba tres tiradas. Una en Los Ángeles, en Vernon. Y de ahí a Brea, allá en Alberson. Ahí ya terminé. Y ya todo salió bien, gracias a Dios. No sé, yo se me la regresaron. Me la regresaron para atrás y me las traje ahí. O sea que... ¿Cuántas paletas? 13. 13 paletas. A mí me pagan por paletas, 85 dólares por paletas. O sea, como quien dice, las fue a pasear. Sí. A veces así pasa, a mí me ha pasado también así. He ido con cargas hasta Washington y que no, que esta hay que regresarla, no sé qué. Pues hay que pagar nada más. ¿Puedo ir a 13? Sí, 13. ¿13? Sí. ¿Ok. ¿Estás empty? Sí, estoy totalmente empty. ¿Entee? Sí. ¿Puedo ir a 5 paletas? Sí, para las paletas. ¿Qué quieres? ¿Puedo ir a 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. O sea, si pasa ahí está aquí está aquí está. ¿Puedo ir a 5 blitas? No, ya está aquí por ahí están. ¿Tienes que perder su lado? ok no 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 jajajaja si se mira bien ya en el lugar estamos muchachos que me pegaba un putazo me pegó en el espejo del lado derecho este del lado derecho o están muy pegados aquí entonces verdad no y aquí no falta mata la puerta raita de la puerta en donde el progreso porque a mí me tocó uno también no sé dónde por acá que estaban bien pero bien pegaditos pegaditos el uno de la casa va mal mal puesto se tuvo que mover poquito porque estaba no sé no me acuerdo la ciudad de eso fue en dinuba me parece dinuba pero no sé qué compañía órale porque también he ido ahí a dinuba varias ya últimamente ya ando conociendo antes no conocía por acá yo nada más corría puro 99 puro 99 hasta no el 5 a san leandro de san leandro a lexington 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 ahí en el pollo pollo tres veces a la semana agarraba pollo es que ya teníamos esa carga ya la teníamos pero la perdió la cuenta la compañía que me están llamando quizás aló yes let me see over there to the office with you oh because i have my phone right now and i talking with you no que me estaban diciendo que ya ya tienen el producto y que querían el 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 número el número ese que les di pero pues ahí les dejé el número el de la puerta ajá el número del picanambe no no el de la es que no es el del papel que trae el 166 y yo tengo el 166 allá pero si ahí les dejé el el número a ellos a mí sí que a ver que está ahí mirando a la puerta usted tiene 167 me parece sí o como que vi no sé sí yo hasta pensé no me va a tocar aquí al lado de él es que como yo llegué primero yo como va así verdad déjeme ir voy a ponerme ahorita aquí en la 10 ándele gracias pues así estuvo la cosa ahí estaba platicando con el driver el chavalón pues de trabajo verdad que nos cargan aquí que nos cargan allá y que estaba diciendo que le regresaron cuántas paletas como 13 paletas dijo algo así y por el mismo precio que las que llevó para allá regresó o sea le pagaron igual estuvo bien estuvo bien entonces el viaje jejeje y él vive para acá a fresno aquí cerquita es una hora para allá para arriba una hora y media me parece hemos llegado aquí al callejón de los misterios vamos a abrir el portón vamos a abrir el portón para guardar el camión el 18 morenas ya mañana será otro día si dios quiere estaremos yendo a entregar la carga vamos a ver no sé esta por si no es esa cual es esta es si era nada más que la estaba metiendo al revés giroquín vamos pues estoy viendo que está muy lleno aquí de troques aquí están hay tabludemo está palomo está el canario y está el otro este otro que trae el lagunero están muy mal acomodados aquí bueno me voy a poner entonces aquí derechito aquí aquí me voy a poner tengo que sacar la camioneta primero para poder hacerlo porque si no no voy a poder salir vamos a abrir las puertas este que me acuerdo trae candado tengo que quitarle el candado vamos a a ver cual llave es oh que bueno que la encontré de volada de volón ping pong que bueno que me dieron puerta ahorita luego ruego si acaso tardaré aquí unas dos horas posiblemente y si es más bueno pues no importa al cabo aquí traigo a la 31 ahorita nos vamos a comer una torta que preparó una torta de jamón la mía es con jamón y huevo jamón de puerco de ese que le llaman jamón de puerco entonces la voy a calentar en mi en mi loncherita porque a mí me gusta que esté calentita y así como tostadita que cruja cuando cuando la muerda pero eso va a ser hasta que ya me de tiempo aquí mientras vamos a guardar aquí esto el candado el candado que es bien importante guardarlo oh quiroqui bueno pues aquí venimos vamos a allá está el baño allá gracias gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a bajar las patas se me olvidó bajar las patas y ahí está el chavalón y ahí está el chavalón pero aquí vamos a ver más pared ok acá pero no tengo que dejar nada del camión para enfrente simplemente simplemente dejarlo allí creo yo porque así de siempre ahí está mire ahí aquí está cachetito no creo que tenga que moverlo a ver dónde está el chavalón te mueve un poco te muevo un poco no tengo que moverlo te muevo un poco te muevo un poco pero nadie me dijo que no tengo que moverlo ¿está? sí te muevo un poco te muevo un poco ¡Oh! ¡Oh!